Lo vamos a gestionar atendiendo a la evolución de la pandemia. Ese es nuestro objetivo principal, es cuidar la salud y al mismo tiempo abrir los centros en la fase cero, la parte administrativa de los centros para proveer plazos de matrícula, certificaciones, organización del curso que viene. Y ya en la fase 2, los centros que estén en esa fase, que como sabemos es asimétrica y responde a unas reglas comunes de la evolución de la pandemia, en esa fase 2 podrán los alumnos que van a enfrentarse a exámenes, tal como cuarto de la ESO, segundo de bachillerato, segundo de FP de ciclo de grado medio y segundo de FP de grado superior, podrán entrar a los centros siendo voluntario para los alumnos para preparar, reforzar un poco los exámenes a los que se van a enfrentar. Al mismo tiempo, también abrirán las escuelas infantiles, tanto en el 03 como en el 36, para ayudar a las familias que tienen que trabajar y no tienen con quien dejar a los niños y las niñas pequeñas. Mientras no haya un remedio o una vacuna, los centros educativos habrán de estar a la mitad de su capacidad, aproximadamente. De tal forma que el modelo educativo que pondremos en marcha durante ese periodo de tiempo será un modelo combinado entre la educación presencial y la educación a distancia. Por ello, hemos de preparar, seguir preparando los recursos que necesitamos para que esa educación a distancia sea de muy buena calidad. Tiene que haberlas, es decir, nosotros estamos trabajando para que las haya, es decir, tanto a los alumnos como a los docentes. Pero, evidentemente, entre los niños de 03-36 seguimos, en todo caso, para todos, las prescripciones de los epidemiólogos y de los sanitarios. Por tanto, son ellos los que nos tienen que ayudar para proveer a los profesores y a los alumnos de los recursos que tienen que llevar al aula para estar bien protegidos. Obviamente, nosotros tenemos un trámite parlamentario que la llevaría, porque hemos de recordar que no solamente está en el Parlamento, en el Parlamento tiene que acabar, sino que además luego va al Senado. Por eso, este trámite durará unos meses, sí. Que la ley entrará en vigor en cuanto se publique en el boletín. Y entonces, hay partes de la ley que pueden entrar al día siguiente, vamos, que se aplicarán. La ley se aplicará en cuanto entre el boletín. Hay partes de la ley que podrán aplicarse al día siguiente. Hay otras que, obviamente, requieren un desarrollo normativo en forma de reales decretos en los que estamos trabajando ya, por ejemplo, el del currículo. Los centros de educación especial no se van a cerrar ni se van a asfixiar. Los centros de educación especial tienen todo el sentido, tienen conocimiento experto, pero eso no es óbice para seguir avanzando en la dotación de recursos a los centros ordinarios, porque la escuela ha de ser inclusiva. Inclusiva quiere decir atenta a toda la diversidad, a toda la diversidad. Y toda la diversidad es al niño que tiene un proceso educativo más lento, al que tiene un proceso educativo más rápido y al que tiene alguna discapacidad. Entonces, esa es toda la diversidad. Hay que capacitar a los centros ordinarios para la atención a toda la diversidad. Eso, para nada, es contrario a que los centros educativos de educación especial continúen, tienen sentido y, obviamente, tendrán el respaldo también del sistema educativo español, como siempre lo han tenido. Gracias. 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 Gracias.